hola amigos de viva costeño bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les voy a mostrar parte de la alimentación a las gallinas voy a conseguir algunos cocos y le daré todo lo que ellos necesitan para ya complementar su alimentación en horas de la tarde recién he llegado del trabajo y me voy a dedicar en las pocas horas de la tarde a realizar esta tarea así que espero que me acompañen que disfruten del vídeo y le den un like si eres nuevo aquí puedes suscribirte a viva costeño para más vídeos en una isla de panamá los cocos que necesito están en las palmas aún no están en el suelo utilizaré el bambú para poder conseguirlos necesito de 1 2 a 3 cocos y son suficientes para las gallinas y Gracias por ver el video. 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 Amigos como saben la mayoría del tiempo estas aves están libres por el campo comiendo insectos, comiendo parte de las hierbas y de lo que le damos durante el día. Y hemos tenido disminución de las gallinas debido a algunas enfermedades o por otras causas que no hemos aclarado, aún no sabemos por qué hemos perdido algunas de estas gallinas. Los encontramos algunas veces heridas o muertas y tenemos que proceder a deshacernos de ellas. Miren amigos, estas son las cantidades de huevo que recogimos de la casa de los pollos. Tenemos estos huevos que son como verdes, verdes claro. Tres, siete huevos, huevos orgánicos, huevos de la finca de nuestras gallinas que alimentamos orgánicamente. Y como pueden ver, la tierra está clamando por agua, necesitamos lluvia, estamos pasando un mal momento. Ven como pueden ver, toda la parte del suelo se están agrietando debido al constante días de sol que hemos tenido últimamente en la isla. Amigos, el maíz no podía hacer falta para complementar la dieta de las gallinas para obtener buena carne, buenos huevos y comer saludable en la finca en nuestra isla. Bueno amigos, ya que he culminado con la alimentación de las gallinas, conseguimos algunos huevos que van a servir para el desayuno o la cena. Tenemos que conseguir las verduras. Así que vamos allá y les muestro qué tipo de verduras de bananos es lo que voy a conseguir. Acompáñen. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, hemos llegado y allí está la verdura, el banano que vamos a cosechar. Muchas personas le tienen diferente nombre a este tipo de bananos, nosotros le llamamos buchu y la usamos para un tipo de bebida que llamamos michilá, aquí en la isla. Muy dulce, un tipo de banano muy dulce cuando está madura. Pero lo vamos a cosechar verde y vamos a consumirla con otro tipo de carnes y verduras. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, vamos a cosechar el último tipo de banano y luego vamos a dar por finalizado este video. ¡Gracias! 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 Listo amigos, hemos llegado al final de este video. Ya he conseguido las bananos, las verduras y un par de cocos, además de los huevos. Así que tenemos suficiente para unos días para la alimentación. Bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Los espero para el próximo video aquí en Viva Costeño. Amigos, si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, hacer un comentario que me sirve mucho para sentir ese apoyo y que el canal siga creciendo aún más. Gracias por estar aquí una vez más y nos vemos en el próximo video.